Oigan todos, un amor, ya resuena el tambor Acercándose ya bien, la comparsa a los dos Le picando ya los dueños, el sencero y el tambor Ya se acerca la comparsa, con su vito arrollador Pueblo nuevo, dicen todos, ya tienes un guaguancón Oigan mi guaguancón, ay mira, mira, cosa buena, baila, baila con Oigan mi guaguancón, mi ritmo bueno, cosa buena, sabroso en vivo Oigan mi guaguancón, baila, baila, baila como bailo yo Oigan mi guaguancón Oigan mi guaguancón, oigan 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 Oigan mi guaguancón, oigan